Una de las zonas más importantes para la economía del país, sin duda, es Veracruz. Y servir a la comunidad de empresarios de Veracruz es un privilegio y una responsabilidad. Te invitamos a que participes en nuestros programas de formación directiva que tendremos a partir de este año en el IPADE dentro de Veracruz. Muchísimas gracias.